Maru, Maru y Maru es Maru Hola, muy buenos días, bienvenidos a Sabor a Mi 2009 Arrancamos un nuevo día, arrancamos con todas las piletas, como dice Maru Y claro que sí, aquí están con ustedes, Maru y Diego Chico, ¿sabes? Eso, ¿qué vamos a grabar? No para, no para Buena, 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 buena ¿Cómo andamos? Marley, el domingo acá El domingo acá, Marley Escuchame, vení acá Vení porque quiero arreglar una límita El domingo es un álbum largo Yo no podía creer esto, es muy raro ver esto Pero aparte dice Nos vemos, nos vemos, nos dejamos con Maru Digo, pero eso no es Maru ¿Ves a todos que hacen así desesperados A todos profesionales Vení, chiquito, vos estás de testigo Por más que salga el sábado No sé, se le cierren las puertas El domingo está acá El domingo está acá Hoy me costó levantarme para esto Ustedes dos son los responsables Pero el domingo es a las 12 Estoy hasta las 4 de Mariana Entonces hoy fue ¿Qué pasó? Todo tiene un lado bueno en la vida y un lado malo El lado bueno es que nosotros empezamos a las 12 el domingo Y el lado malo que vas a tener que cocinar Acá no venís a sentarte Y a recibir un homenaje No, no importa No, pero cocino todos los días en mi casa Ayer me hice un pollo al curry Una compra delicia Mirá, bien, bien Genial me salió ¿No es muy rico? De verdad Bueno Preparalo, preparalo para el domingo Ahí está Mentalmente lo queremos ver acá Probalo Nos contás todo lo que hiciste el sábado Si venís a cocinar Te llevas una bici de Liberty No Te la regalamos a los cocineros Si querés irte en bici a tu casa Que vos vivís cerca No sé si es el rodado para él Justamente Pero bueno Es el rodado para él Ahí está Justo Ahí está Para Marley Ahí está Está bien Puede ser un bici volador Se amesina la final de OT Este domingo Vamos, vamos, vamos Ahí está Pero no puedo hablar Pará Por ser vos y ser amigo de la casa Te podemos pedir con rueditas Si querés No Sí Por favor Con uno o con dos Porque viste que cuando vas aprendiendo Sacás una Ah, no Yo estaba con las dos Y me sacaron las dos de repente No, yo cuando era chico me sacaron una Y iba medio de coteleta Así No, a mí me sacaron las dos Me fui de cara Y la cara esta es de eso ¿Tienes la patita, eh? ¿O no? ¿Se tiene? Sí, sí, sí Ahora, no hay nada más fiaca Que enseñar a andar sin rueditas Te lo digo yo ¿Sabés qué? Ya no sé, no, eh Se van enseñando hermano a hermano A andar sin rueditas Uno lo empuja Y el otro va ¿Qué pasó? Bueno, tenés al pelado ese coseta, mirá ¿Sí? Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué miedo con esos lentes? Hoy no miro todo ¿Qué más falta? Falta que venga Homero Simpson No, no, no Quiere hacer ese cutés No, no, no No era mi intención meterme ahora Y vos te quiero también Mal, te llevaste los platos Te traigo los platos, Maru ¿Vos Coco te roban cualquier cosa? Pero no es Coco, lees Diego, eh No, le estoy hablando allá Ah, ¿dónde está Coco? Está allá Chicos, hay que cuidar la vajilla Es la mañana, muy temprano, chicos Más miedo, tenés una pinta de... ¿De qué? De que te voy a pagar Más miedo, te da el otro Mirá, te voy a pagar la billetera No sé Perdón Te trajo los platos que se llevó, Maru Calzada, 45 No Bueno, si me mirás los zapatos Estás fantaseando Pará, pará Calzadme yo que Marley Tomá que Marley Escuchame, mirá Bueno, Marley es como Socrates El jugador brasileño, ¿te acuerdas? Bueno, pero son zapatos en punta Coincide con el pie Yo tengo 44 ¿Vos cuánto calzás? 44 Son 44 son estos Ah, 44 La pregunta... Yo 44 también La pregunta sería Maru lo primero que le mirás Un hombre son los pies Sí, la pregunta es ¿Por qué me miraste los pies? Porque está directamente relacionado Como el cuerpo le miro Los hombros y los brazos ¿Cómo vengo? Me gustan musculosos Te vi muy cachonda con el rugby El otro día ¿Digo más? Me mandó un beso Totalmente Me mandó un beso Me queda feo eso Bueno, y tu marido El que está en el campo Bernie Justamente Está en el campo Le cortó la tele el campo Digo tu marido Y entra en el aire Bernie Fíjate, mirá Tu marido Bernie Ahí está Está auspiciado Les quiero pedir disculpas Como no hay notas ¿Lo trajiste? ¿A Bernie? No, ¿por qué viniste? ¿Por qué viniste? ¿Por qué viniste? ¿Para qué? Pero tan temprano Vamos a sumarle Por eso los lentes ¿Estás casado? No, es un tornillo ¿Estás casado? Es una tuerca Es una tuerca Te te afanaste Te digo que si se queda Lo voy a volver Un bulón Escucha a ver ¿Estás seguro de que este va? ¿Cuál es la onda que abardeas a todos? Porque yo me llaman No te lo prometes más No, bueno Verónica se fue ¿Te vino de la voz? No, él vino Molestamos a todos ¿Te vino a molestarnos? ¿No es cierto? Es muy feo lo que está diciendo Pero en debilidad es eso No tenía nota No tiene espectáculo No tiene que hacer Y se voy a ver los promes Vivos No, le puedo explicar A la gente En esta cámara Lo que está sucediendo Es lo siguiente No hay eventos Con todo el tema Obvio ¿Crees que te realicemos algo? Maru, vos sos eventera vieja Escuchame Adriana viene en casa Con los chicos Y te hace un bendito Divino infantil No, no Todos los sobrinos Vení, Coco Vení, Coco Sumate que también me suma Todo me suma ¿Para cuándo Coco? O sea, que hace un trabajo por solo Que haga la pedo todos los días a Coco ¿No? Queremos verlo en otra cosa Que no sea cocinar a Coco ¿Qué te gusta hacer Coco? Va a visitarte ese coce Masajista del Colón Por ejemplo Que es el sueño de mi papá Agarré a las damis Siempre quiso masajear a las minas Que tienen esos músculos Es el sueño de lo pensado Por eso era carnicero Masajista Por eso era carnicero ¿Querías ser masajista? Es una locura Bueno, entito todo ¿Qué te hubiera gustado hacer? Nunca dijo abogado Dice no Masajista de minas del Colón Minas O sea, nunca hubiera agarrado Está bien Ah, yo aprovecho Mi masajista que venga No, Marley Pará, pará Necesitamos suerte Bueno, les quería explicar ¿A qué cámara voy? A esta A la tuya ¿Me dejás explicar? Estoy llamando a la masajista Que venga a casa ¿Acá viene la masajista? No, yo aprovecho para decir Todo lo que necesito Esto es un quilombo Yo lo digo Es una agenda Maru ahorra mucho celular Es muy demandar A decir Sí, me acordé A mi personal Hace 3 de la tarde estoy ahí El colorista Ya no nos llaman Le informa por otra Te mandó a la salón a una señora Que corre en la Quinta de Olivos O sea, cualquiera Le tengo que mandar un saludo a Rafaela Que me ve los domingos Mandáselo allá Mandáselo allá Porque hay otro No, esta no A todos los de Atlético de Rafaela Que ganaron 3 a 0 Ya que estamos No se puede convocar Vamos a acordar algo Si, ordenémonos Yo hago el secute Pero si está Leo Diego Él ya lo hizo Ya lo hice Y tengo A sola no me gusta Tiene una mierdita Sola no lo hace ¿Lo haces con el rugby? Sola no Porque vos me vas a acosar Vas a tratar que me equivoque No tengo ganas Y vos vas a querer Marley Vos querés acosar al rugby Y a mi porque me miraste los zapatos ¿Qué te pasa? Estás cachonda Maru Sí, sí La gana La gana Todos los julios es igual Todos los julios Y porque está duro Todos los julios Bueno Guillermo Acá también Te podés retirar Es el mismo director Es el mismo director Estamos al costado del presupuesto Es el mismo director También está Señor director ¿Puedo explicar nada más Si me voy? Cinco segundos Cinco segundos Quiero explicar No hay eventos Entonces CQC está armando Un evento con ustedes Me meto programa por programa Esto es un evento Más fácil ¿Y qué te queda? ¿Qué programas te quedan? Yo nunca lo vi en Operación Triunfo De acá me voy a la casa Directamente A la casa de Brasil Y el domingo lo tenés ahí Marle Y en vivo Me preocupa la piba que está caliente con una pava ¿O no? Te va a agarrar a vos ¿Te va a llevar o te va a agarrar? Sacate los zapatos Los zapatos ¿Vas a dormir en la casa? Estoy loco Con esos tres Ni loco Bueno y de ahí me voy a Estebanés Y de ahí me voy a Julián Tengo un día largo Ya que estamos todos acá Pasá por casa Vamos a dar un pálpito para vos Leo ¿Quién gana? 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 Estamos vacaciones Están novenido Que te cuide los chicos Están todos los chicos en la casa ¿Quién gana? ¿Quién gana reunión con Soros? No soy la misma Maru Claro No soy la Maru que llevan así hace unos años Mirá Yo quiero recordar esas etapas Están lindas aparte Están suavecitas Bueno Nos estás arruinando Pero vos sos de enfrente Esta tiene un poco de pelusa Te digo ¿Por qué no le pasan el cepillito? ¿Me están tocando estas? ¿Hay que pasar el viejo cepillo ese? ¿El pantano? ¿El pantano? ¿El pantano cómo está Maru? ¿Qué tienes abajo? Porque es muy típico de venir en cuero Bueno ¿Se queda a comer? ¿Le salió un elector? Yo me quiero ir Pero ella me está desvistiendo ¿Está planchada la camisa Maru? No está planchada Esto me gusta de la corbata ¿Viste que tiene agarrador? ¿Sabes que no sé poner el nudo de la corbata? Yo es que vos Maru No está muy agarrada Incadena Incadena ¿Sabes que mi hijo va al colegio? Pero yo no soy tu hijo Maru con la corbata Si hay alguien que no está de a suelo Se le ve Estamos todos acá No me sale Señor director Yo me quería ir Quiero prender en cámara A poner el nudo Bueno no puedo la mañana Ya me están diciendo Vamos a cocinar 20 veces Pero no importa Esto suma No esto me suma mucho Yo me llamé a la carrera Me dijeron Si Maru te hace el nudo Esto la harás en tu público Es buenísimo Maru me hizo el nudo Ahora que hago Ah no tiene idea Para abajo No sé hacerlo de persona Yo me lo hago a mi mismo ¿Acá voy aquí abajo? Es que es verdad No sé que es verdad Yo no lo hago así ¿Abajo este? Yo tengo otra táctica No lo hagas así Bernie tiene menos corbata Dígamosle a la gente Que estamos en sabor a mí Que quizás prende la tela Como plato Manu te puedo escribir yo Lo ve a Leo Lo ve a Mar Lo ve al pelado Esto es así Maru Por favor Pero se me tiene Se me tiene que pegar A la visual Esto es así Maru Es más fácil Se toma la corbata Si Se pone así Tratá de dejarlo más solos ahí Para que no te quede larga Porque ya me miraste los zapatos Si me digo con la corbata No, si Ahora giramos así ¿Te sigues la punta del dedo acá? Si Si, rapidito pelado por favor Gracias O sea, pónganse de acuerdo La conductora me toquetea Me saca la corbata Ahora me apuran para que me vaya Tenemos una madre superiora Ahí Yo creo que sí Tiene que quedar a cocinarte Ahí está Y ahora lo que me gustaría Es que vos me lo Te lo ajustes Ahí va Tenés una mano muy suave Para la corbata Opa No sé que no se puso crema Todavía Se pone colorada Está cachonda Maru Se queda lindo Es el zapallo que come Aprojé con la tarteleta de zapallo Basta, chicos, basta Chicos, yo salí rápido de casa ¿Sabías Maru? Contále a Marley que sos toda naranja De pie a cabeza Todo ¿Me puedo terminar de ir al carajo Y con esto me retiro? Sí, listo A ver Nunca le di pico a Maru Le di a todas las chicas No sé si mi lady te va a dejar Acá Tenés que pasar por la frontera Y la duana Sí, porque es más de él Se agranda Ahí voy Bueno, perdón ¿No tuviste huevo para darle un pico? No, ella no me lo quiso dar Yo me quedo Tampoco arrebata pico ¿Cuántas de toda tu carrera Te quisieron dar el pico? Gracias Exactamente No tenés que ir por Maru No importa Llegó Efraín Blanca Palomita Fuera, fuera Y ahora Mirá Tenemos A ver, vamos todos a bailar con Adria Pará, pará Ese señor no tiene Diego Ese señor no tiene imagen televisiva No Perdón Hola, ¿qué tal? ¿Dormiste conmigo? ¿Que no me saludaste? Usted me saludó cuando paso a parla No, pues vos te estaba conmigo Ven acá Ven a la pizarra Ven a la pizarra Marley, te pido disculpas por todo Diego, gracias por todo Chao, Marley Chao Marley, querido chao Marley, yo lo paso a buscar Viene cerca de casa Pasar a buscar Ahí está Bueno, este domingo estamos en sabor a mí No se lo pierdan Ahí está, cocinando Ellos están seguros Yo voy a ver Yo se me despierto Hoy a la noche practica el plato ¿Escuchaste? Como si ustedes no comen más una torta en su vida Escucharon si no vienen Este domingo, si me despierto, estoy en sabor a mí Vamos Vamos a despertar en mi casa La gente tiene un apostío para ver A ver si se habrá despertado Diego Qué lindo sos Qué buenísimo Ahí está Minuto a minuto te va creciendo Y a las dos menos tres minutos te aparezco Llegó Te aparezco, claro Engacho con los simsons Me quedo con los simsons Nos vemos domingo Nos vemos domingo Ahí está, palpitando la final de usted Guardame un pedazo de partón de cordero Un mancar Un mancar Salud, salón hombre, paro Marlene ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Chaga ¿Qué tal? Marucha La verdad un poquito Sí que estuvimos ahí ¿Viste? Sí Nosotros ¿Qué querés decir? Que los chicos de otro programa Yo aprende a leer Yo casi me hago buche con eso Pensé que era Para la boca Porque yo uso Cuando escambio mucho Llego a casa ¿Qué estás tratando de enseñar? Por favor Chicos Miren que el 9 de julio fue largo Sí, es verdad Hoy tenemos Pastel de cordero Chicos Un manjar O sea sería Oya No Para ¿Cómo es? Cordero en inglés Pile Pile Chicos ojos Nadie dijo nada Lampay Lampay Sí Lampay 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 Postre de maracuyá Que va a ser nuestra invitada De honor del día de hoy Que se llama Mara 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 Maracuyá Nuestra cocinerita Budín de fécula de maíz Está Budín de fécula de maíz Ya si no sale hoy Me lo llevo para el té Yo que tenía ganas de tomar sopa Que vienen mis sobrinitas de Córdoba Y me hace bien Un budín de maicera Tiene una ganas de tomar sopa de cebolla ¿De cebolla? Y bueno Vamos a ver Hay una sopa de cebolla ahí Hay un debate Yo para mí ya hicimos la sopa de cebolla Pero perdón ¿Vos no repetís los platos? Yo por ejemplo milanesa Por ahí como dos veces por semana Sí, pero no me gusta que la gente dice Otra vez Sopa de cebolla Maru Otra vez Yo no la noté la receta ¿Viste la famosa frase Otra vez sopa? Sí, está molestando ¿Molestó? Sí, está molestando Bueno chicos Hoy es viernes Los chicos están así como El otro día me preguntó Sofí ¿Quién es este canguro Que está acá atrás mamá? El cangurito Va a un echado acá Sí No es para mí Ah, está Te vas a volver a poner delantal ¿Qué pasó? No, no me lo iba a... Me pensé... Porque estaba con los brazos abiertos Y pensé que era para mí Bueno, basta, che, va Qué apuro hay hoy ¿Qué pasa? Chicos, estamos relajados Es linda la nota del pelado acá Yo te voy a decir algo No están preocupados por el programa Están preocupados que no vas a llegar Y no van a comer el pastel acá La gente de acá Bueno chicos, estoy relajada Es viernes Parece lunes, ¿vieron? Confié en Agus Le dije, gordo ¿Me ponés el despertador? Sí mamá Te suena dos veces Suerte que me desperté sola Bueno, para mensajes... No, que me desperté para ir a yoga Para mensajes y saludos Sí Ay, Coco, siempre lo de siempre Coquito, se está calentando No, pero está calentando 499-11-14 Cosa, ahora mía Arroba-telefe.com.ar Muy bien Hablando que diste el teléfono Ahora puedo... Un llamado a la solidaridad Y esto es cierto Nuestra amiga de acá de la casa Adriana Aysmer y Carlitos Moreno Perdieron su perrito En la calle Atentón Córdoba 4100 Es un labrador Y responde al nombre de Telma Es color negro sabache Y tiene un collarcito Están sufriendo Si alguno tiene un dato Por favor Se comunican acá Los números que dio Maru recién Porque la verdad que viste Cuando perdés un perrito Es como perder parte de tu familia Así que Responde al nombre de Telma Es un negro sabache Es labrador Y bueno, es el perrito De gente amiga de la casa Carlitos Moreno y Adriana Aysmer Por favor Muy bien Bueno, ¿quién te cortó esto? ¿Iguabo te lo cortó? ¿Iguabo? ¿Quién lo cortó? Tati, muy bien Estás estudiando especialismo en cortes ¿Viste? Me gustaría que salgas con Tati Te lo digo así Ya me estoy cansado Bueno No la conozco a Lula No la presentás Entonces yo ya estoy tomando simpatía Por gente que sí conozco Es verdad Claro Porque si no la traes como una ausencia Nos llevamos bien Discutimos un poco Pero nos llevamos bien Bueno, es como todo matrimonio Como toda pareja Una pareja es así Tiene muchos pretendientes igual a la mañana Hay que pelear Bueno, que es muy bonita Es una chica bonita Muy bonita Es una chica Se nota que es dulce Es para vos, Coco Sí Para que creas una cosa Tati, ¿qué es que dicen tus amigas Que trabajas con Coco? Decí la verdad Te lo pido por favor Están así como uno lo ve ¿Te gustan tus amigas, Coco? ¿Alguna que te dice Muero por Coco? Maru, muero Maru, Tatiana Así lo quedan bien, Tati Así lo quedan bien, Tati No, no, no Tati Le da lástima Le da lástima Qué sentimiento folero Qué feo que te interesa Sí, Dios mío ¿A vos te gusta un poco, la verdad? ¿Te gusta un poco? No, no ¿Te gusta el poco? Me digo, ¿de dónde vino? Porque esta se engancha Para cualquier lado Ahora, lo que es el inconsciente No sé si ustedes vieron En su casa y acá ¿Te gusta Coco? Y dice, no Y con la cabeza dice, sí O sea, lo que decís es una cosa ¿Te gusta Coco? Y dice, no Y está haciendo que sí Atento a los mensajes ocultos Eso No solamente Yuya Hay que leerlo de atrás para adelante Ahí está Seguimos con el cordero Maru Tenés comenzando cosas A ver El salón Porros a rehogar En oliva Ponemos cordero Una carne bien desgrasadita Una pata Una palita La gamba La gamba Dijo Coco La gamba La gamba La gamba ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dormiste bien anoche? Bien, muy bien Qué bien que dormí anoche No sé qué me pasó ¿Cambiaste colchón? No, hice tantas cosas Durante el día Que dormí Dormí Relajaste bien Dormí bien Me relajé bien Mis hijos seguían saltando Redormío ¿Qué pasa con los chicos Después de cierta hora? ¿Se pasarán de vuelta? Sí, pero Sí, se pasan de roscas De revoluciones Sí, sí, sí Suerte que estaba el padre Los dejé con el padre Ajá Ponemos sal Ponemos un ramito aromático Qué frío que está haciendo Vos sabés que me agarrás fresqueta 9 grados chicos ahora 9 grados a las 12 del mediodía Tornillo, mami Yo tengo mucho ventanal en mi pieza ¿Vos no agarraste con mi viejo? Tenemos gente de Telefón ¿Cuántos programas? Sí Amigos de la casa Mucha gente Está todo cerrado Este señor se dejó el peli largue Tenía el pelo corto Ahora está Está medio warrior Un mincha Sí, está con otro luquete Cómo la gente cambia de look Es un tema que podemos tocar Sí Los cambios de look Para ti Está grabando Mirá Con la remera es justo a tiempo Después vino El pelado de CQC Y Zapping Madre El pelado se fue ya Es una cosa de loco El pelado está por acá dando vueltas ¿Dónde está el pelado? Está haciendo Zapping Está haciendo Zapping Está haciendo notas Para CQC de todo el mundo Está terrible El pelado está aburrido Como los chicos en casa Mirá Bueno, ponemos a la hora La gente está soltando La gente está yendo al cine Hoy abrieron el shopping Unicenter Yo tengo una muy linda Que me hizo el topo Con la cara tuya Sería buena una remera Tenemos zucchini Eso es un terrible ¿Por qué no? Mirá Por ahí es una locura Una remera saborizada ¿Por qué no? Porque el sabor así Que tenga un gustito A una torta que vos elijas Y la vendemos Estoy a punto de sacar El libro de sabor a mí Muy bien Marucha Se viene, se viene Primero me lo tenés que regalar Para un vecino mío Que me tiene cansado Que es el hermano Al Facha Martel Que es Tiene aire de repostero Y me lo está pidiendo A diario Se viene, se viene Se está viniendo Se está viniendo No hay edición desatrasada No hay una reedición Un relanzamiento Pero vamos a hacer El sabor a mí Vamos a hacer sabor a mí Ah, el libro sabor a mí Claro Porque la gente está ahí Vos sabés lo que me pasó Me está pasando algo terrible Me llaman del local Y me dicen Maru Hay una señora que encargó Que si hoy para hoy Le pueden hacer cinco pañers ¿Qué son? ¿Qué es eso? ¿Qué es? No sé qué es No sé Acá no lo hicimos En el local no lo vendo Seguramente esta señora Soció algo que vio acá Lo dijo Vos te hagas el sota Que diste la receta mal En el local ¿Vos lo escribes vos? Esa de Parece el lobito De Carpelosita Que se borra Se metió en el placar Hay varios lobos Que se están borrando acá Véanlo Después del 3 a 0 De ayer Con Rafaela Bueno la cuestión señora Yo quiero que indique bien Qué es lo que vio Porque hay una confusión Me están volviendo loca Las chicas Que no les sale No saben lo que están haciendo Vaya y diga Miren es esto Lo vio en la televisión señora Primera encuesta Lo vio en la televisión O se le ocurrió O es algo que comió Claro vamos por parte ¿Dónde sacó la receta? Porque hay una locura Hoy a las 7 de manhã Me estaban llamando Que no les salía el pañer Que no sé ni lo que están hablando O sea estamos hablando todos Y Coco asesora El pañer sabemos que Pero es Asesora sobre algo Que no saben ni lo que es No sé ni qué asesoré Mirá lo que te digo Sí la asesora Les salió la receta Ayer les di otra receta Hacen un bolonqui Yo quiero hablar con la señora esta Que me diga ¿Qué es? Porque te digo Tengo un teléfono compuesto Que me están volviendo loca Que me llaman a mí ¿Qué es? ¿Viste esas cosas que se arman? Vas a escribir el libro Todo salió de eso Vas a escribir el libro Sí Coco va a estar la carita Metiendo bocán ¿Va a ver una columna? ¿Va a ver una columna de Coco? ¿Un apartado? ¿O el prólogo podría ser Coco? Tiene que estar él Él tiene que estar Tiene que hacer el prólogo Tiene que estar Estar una prima Hace mucho lo veía Y Coco Todo el mundo con Coco Es terrible el tema Como ha llegado Ha crecido A las masas Este personaje te digo Es una cosa de locos Ha llegado a las masas Es verdad Como yo que llega a las masas Les quiero contar Que este pastel Es un pastel de mi amigo Francis Malman Que algún domingo Va a venir Dijo Cuando pare un poco La gira que hace Viste que no para Bueno dijo que va a venir Si es tu maestro Y no vino La verdad que mucho Va en cortocircuito Lo hablamos hoy con él A la mañana Mientras tomamos un mojito Acá al lado Nunca lo vi a Norman Britsky Acá Yo no lo invité ¿Qué va a venir a cocinar Norman Britsky? Sería divertidísimo Sería barro Una clase de teatro Le gusta pescar Por ahí te viene a hacer Un dorado Claro Le voy a hacer un doradito Dieguito Saquen esto de la cocina Porque me molesta mucho Va a decir Norman ¿Quién es ese boludo Que de rojo Que está acá? Va a decir Así habla Norman No te la manda No tiene metáfora ¿Tenés algo hecho o nada? No es este No pero bueno Dejamos cocinar Y hacemos la masa Hay un pastel hecho Bueno Vamos con la masita Vamos a la masa Antes de ponernos nerviosos Que viernes Los chicos de vacaciones Pongamos un logo Hagamos una cosa con calma Sí con calma Yo te digo salir temprano de casa Gracias a mí Porque se iba por Berni Y hoy llegaba tarde Es decir que la ruta Estaba liberada Ahora cuando Ahora que no escucha ¿Vos te das cuenta Que cuando vienen otros hombres Cómo se pone? Yo lo llamé Para que venga Y automáticamente se fue Se vino a cocinar acá Solo veía que tiraba Agresivo No sé Le empezaste a decir un par de elogios Al pelado Se puso mal Y ya vino acá a revolver Con un freno Y ya lo hablamos esto Viste que hay ciertas situaciones Que agarra un poquito Tenés que tener una cara Como que siempre estás bien Aunque tengas hemorroides No importa Interna o rectana No importa No, no, no Él no puede simular Lo que siente por ti Opa Tengo la crema Acá Mirá como se hace el loco Se quedó, se quedó Margo No estás loco Se quedó, se quedó Te pregunto Bueno, ponemos cremita Esta masa riquísima Que ya la hicimos Pero esta sí vale la pena Volver a enseñarla Como todo Es harina Muy bien Agacha Agacha La gorra para cuando Sí, ya está Ya está No me tenés más ansiedad De la que tengo yo ¿Estás al marzo? Y crema Yo te digo Yo no sé si Bernie Se dejaría la gorra Todo el tiempo ¿Vos decís que no? Y Bernie es como Medio desobediente Desagurrado Sí, él es Hay que hacer esto Y él hace lo otro No, no me lo veo Mirá, tratá de no usar gorra Que le diga Claro No, ahora le compré un champú Que dice que está mejor ¿En serio? Sí Son en galla pichanga Esas cosas Hoy la salvé a Luchi Que le cortara el pelo Pobre Luchi Yo le quería cortar el pelo Hay unas pastillitas también Pero ojo Que tiene un rebote Sí, no le va a gustar Por eso para balancear un poco Bajo un poco los niveles quizás Para bajar el diseño Hace un balance No, ya le contaron Y ya No puede poner la carpa En ningún lado No, ya le contaron Y no las tomó por ese caso Ah, ¿sí? Y viste Es hijo No, ¿por qué lo sacás? Si le falta Está bueno que tenga una cocción Atente a todos Que los ingredientes Y la masa que está haciendo Maru Van pasando por abajo Estamos charlando En una charla de amigos Yo me tomaría un mate hoy ¿Ves? ¿Viene lo del mate hoy? No, hoy no está No, en realidad Sí están Porque nosotros tomamos Sí, están Pero bueno Bueno, me tomaré un mate, chicos No sé qué amigo está hoy Si quiere traerme un mate Me tiene bárbaro Muy bien Bueno, muy bien Ahí están Tenemos toda la masa Gracias Fíjense Y la vamos a estirar Muy bien Una masa ¿Vos sabés que me llevé dos masas Que sacás a que no sé de qué son? ¿De qué llevé masas? Una acumulación de masas De los paninis Las saco Las pórmulas Las pórmulas Se lleva tantas cosas Femmy Lady ¿Qué pasa eso? Me llevé la masa Para que los chicos se diviertan Mientras cortan las masitas Pero por favor ¿Qué hiciste con el guiso? ¿Te lo llevaste? No estoy preocupado con otra cosa ¿Qué tal? Ayer ¿Qué hiciste? Tenía el teléfono apagado Durante el programa Después lo prendo Y encuentro un mensaje de texto Sí Que te lo quería preguntar A ver si vos también lo recibiste Como recibiste Mándale un beso a mí Ayer me mandan un beso Que estoy con mi marido Acá en la cama Mirándolos Vos no me conocés Ni Maru tampoco No me consiguen los teléfonos Maru ¿Estamos todos locos? Te veo con ese amor Hola Y pienso el piquito Que me negaste Y realmente me parece Que para mi no te ha sumado mucho No, no Sabés que odio Cuando veo ese que usted Y le das un pico a alguien Odio Los dibujitos Odio esa satisfacción De lo logré De macho argentino Lo odio Lo odio Que te hagas tanto las ganas Forever No sé Pelado se te pone difícil Botana Tenés que tirarte al piso Acá Hacer algo Si querías que nos viesemos En el piso Y esa era su Así Mirá que por ahí Te vas con un gancho De coco Un gancho Un cross De izquierda Pero tú no se Se ocupa hasta de eso Todo Él como que tiene Un control general Todo Todo Bueno Hagame una cosa Conmigo tenés que transar Yo soy acá el No, no, no Tenés que transar Que ya que nombraste a todo Yo te consigo un pico de la rubia Y vos conseguísme un pico de la rubia De la parte Le hacemos un calgaroso Porque Maru la verdad Que está fatal Está tremenda Maru Perdón Dejalo ahí Hagamos un intercambio de programas Hagamos un swinger de programas ¿Así? Hagamos un swinger ¿Así? 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 Bueno Quedó loca Quedó loca No puede hablar Está cachando Qué linda Hagamos una cosa Elegí vos ¿Qué preferís? No, no, no Un pico de pelado O bancarme a mí todos los días Ya te metiste Vos te metiste ¿Quién se metió en el belete? Mirá quién es la celosa Que después dice que no No, acá está diciendo A todos vos te metiste Vos arreglala Arreglala con tu mujer Mariela que te está mirando Se quiere apretar Opa Yo digo a mi mujer Que me da un pico Julieta Pratt Y me dice Bueno, está bien Es como si ella viene Y me dice Yo la veo Un pico de Facundo Arana La ves a Mariela Que diga eso Bueno, está bien Es muy avanzada Mi mujer Viene Hugh Hackman Maru ¿Qué haces? Se lo come O sea, al rugby Casi le saca la guinda Al ruso Claro Sí, yo sé Tal vez no te conocí De la tele Que ahora te doy un parzano Nosotros somos a lujo ¿Qué combo sería? Se hace fue ¿Por qué no lo traen de vuelta? Que vengo un rato a visitar Ya está Está de vacaciones Está acá, ¿no? ¿Verdad bien? O ya volvió No, si me voy para allá Me viene bárbaro Luego los chicos Ah, mirá que lindo Estos tipos todos románticos Con una vela Con una flor Esperando Y vos le caés con los pibes Es divino Se lo deja Porque se va a la mañana Es el pibes Claro Hay un shopping acá Un Disney Le dice cuando diga Claro, están lindos Están lindos Mirá, no les quiero contar Nuestra cosa Porque después Ya lo tenés que contar Si ya hablaste Ya tenés que empezar A contarlo Título Open your mind Open your mind Achaga también Querés saber Achaga se sentinó Pero también es medio celosía Sí, sí Porque me gusta Me gustan los pensamientos Que saca ¿Pues es todo masa? Masa, relleno Y no, no, no No lo ¿Eh? No le puse una fécula O algo para contraer No Es que se la pongo al pelado Ahí está A ver, demordalo No le pusiste jugo ¿Te das cuenta? Sí Sí, le puse jugo ¿Qué más jugo? ¿Querés que lo demordes ahora? Sí, quiero demordes ahora Y que lo cortes Y que lo des a comer A Caro o a Tati Bueno, está caro acá A Tati no está Caro Ponete las pilas Está caliente Vamos, Coqui Quiero ver cómo sale el jugo Vamos, Coqui Yo estos pasteles Los hago ¿Vos tenés miedo Que sea seco? No, pues yo suelo hacerlo En cazuelas Con la tapa solamente Porque me gusta mucho Con jugo La masa ¿Me decís que me salió mal? No, no Es que no sé Qué raro se casate Para que el juguito Embeba toda esa masa Salió bien Sí, tiene buena pinta Mirá, mirá ¿Salió jugoso? Embeba a ver Sí, Coqui Bien, Coqui Pensé que lo había hecho más La verdad se merece un pico Para mí Para mí Si vos querés Sí, si no, no Yo me corro Para mí sí Chicos Yo se lo doy Pero el problema Lo va a tener hecho Chicos, perdón Estamos con la gripe porcina Están los chicos en casa No excusas No busques excusas ¿Qué pasa, chicos? Hay alcohol, hay todo Le vuelvo a repetir Como la vez ¿Qué pasa? ¿Tan faltos de cariño en casa? ¿Qué es lo que pasa? Yo se lo doy Y abro en los ojos Así como lo debo Yo me lo tengo que sacando Encima a ver Y tengo que venir acá Tratando de correr Pero asumí que calentás A la gente A los hombres Yo sigo del control Y estoy todo untado Del alcohol en el gel Conmigo no tenés problemas La diferencia es que con cojo Ya viene untado con alcohol Ya es un alcohol Caminando Pero de grapa De grapa De eso Lo que uso es caña Está tirando la caña Me gusta, hermano Que se pone colorada Qué linda No, es el sol Protección 69 Una mujer que se ruboriza Ay, no, no Basta No floje, Maru, eh No floje Te vas Qué suerte Qué suerte Sí, porque me vuelve loca Se pone difícil Me vuelve loca En cierto momento de mi vida Me lo encontraba en un gimnasio Y salía corriendo Te digo cuando lo veía Porque lo notás como Que si estás en un ascensor ¿Le tenés miedo? Me vuelve loca Me vuelve loca Sí, es un hombre Que me vuelve loca Lo veo y busca, ¿viste? Pero no entiendo Que te vuelve loca Que te gusta No, me vuelve loca Que me viene Viste, yo soy como Bajo perfil No me gusta que la gente Me esté observando Bueno, ahí ponemos Yo me voy a los fajos ¿Qué querés decir? ¿Tenés el horno preparado A las chapas, Coco? Sí, 210 2.000 Uy, pero cambió Cambió la música Claudito, si Shakira puso Mirá Shakira Ahí está ¿Qué quiere tener un hijo, Shakira? Leí el otro día Ay, Dios mío Que busques bien con quién Que lo tenga en Colombia Lo único que le pido Chicos, chicos, chicos A ver si después quiere seguir La tradición familiar Maru, esa masa Sirve para cualquier tipo de tarta Esta masa es muy sabrosa Es como genérica Me la voy a llevar a casa La masa cruda Que sigo ¿Me vas a llevar la masa cruda? No dura esto acá No, me llevo las masas crudas yo Entre el pelado Leo Montero Que quedó por ahí bollando Me la voy a llevar cruda a la masa Y mañana voy a hacer un pastel Que me ve el campo Pero por eso sirve para cualquier tipo de plato salado Digamos, una tarta de verduras ¿Sí? O más o menos No, para Por ejemplo Está quedan buenas con el El pie El chicken pie Que era buena con Con un pie Una tarta de pescado Ok Con ese tipo de cosas Ok Che, está entrando gente acá Ahí está entrando gente ¿Está entrando gente? No, porque Adriana En un ratito ahora va a cantar ¡Ah! Con razón Me dio unos colores tan lindos acá Y no me dio sola Adriana No, no Vamos al horno rapidísimo Ahí va Vienen las chapas ¿Cuánto tiempo más o menos? Maru Por lo menos 50 minutos 50 minutos a una hora, digamos Sí, porque tiene que ir más abajo Contraer y soportar el relleno Y con 50 minutos a una hora Queda jugoso igual Queda jugoso Digamos Ahí está Bueno, y nos vamos a ir con Ahora con nosotros Un placer enorme Presentamos ¡Adriana! ¡Vamos, Adriana! ¡Hola! Hoy te venimos a preparar el postre Mirá que ayudante tengo ¡Te boteo! ¿Cocinamos juntos? ¿Listos? Dale Dos cocineritos hicieron el postre Adentro Bueno, después de todo El horno riquísimo Bárbaro Quiero que pruebes este pastel Que quedó bien jugoso Como pediste Delicioso, chicos ¿Alguien quiere venir a probar? Mirá, 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 Mirá Voy a atender ¡Ay, timbre! Toma, aprobame, Mirá, Mirá El leo, el pelado ¡Ay, se vio! ¡Oh! ¡Ah, quedó abierta la puerta! ¿Quién fue? ¡Hola! ¡Bienvenida a nuestra cocinerita! ¿Todo bien? ¿Mara? ¿Mara? Sí Mara, ¿no? Sí Listo, voy a cerrar la puerta Cerrá porque hay que entrar chiflete Aprobiate y ir junto a Coco Aprobiate Hola, Mara, bienvenida ¿Qué haces, Mara? A ver tu delantal Te estoy esperando acá, Mara, primero, ¿eh? A lavarlo en la mano, se la higiene ante todo ¡Ay, está zampón! Estoy re ciudadano, vos me enseñaste Muy bien, Pérez, muy bien Hola, amiga ¿Qué haces, Mara? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿De qué es este delantal que tenés? Estudiando, yo estudié Ah, mirá Ah, ¿estudiaste ya? ¿Para cocinera? Ah, estamos hablando ya con una decana, prácticamente ¿Y seguís estudiando o ya te retiraste? No, 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 silencio Ah, ¿te retiraste por la ronada? ¿Te retiraste? ¿Cómo ya? ¿A quién ya te retiraste? ¿Por que hiciste la ronada o porque ya estaba? ¿O ya habías terminado el curso? No, había terminado el curso Ah, muy bien ¿En dónde? ¿Nuevos cocineros? Sí Muy bien ¿Dónde vivís? En Olivos En Olivos, cerca de mi casa, mirá vos Yo viví en Olivos, ¿no? ¿Un cabriste por la quinta? Está a chocar, mirá Dando vueltas Corriendo, Maro siempre está por ahí corriendo ¿Qué nos vas a hacer, Mara, hoy? Mara, nos vas a hacer algo súper original a lavar Me encanta el maracuyá Algo muy importante que hay que contar antes que Ahora vamos a pegar que está la mamá y la hermana o la mía A mía A mía Están ahí haciéndole la hinchada Vamos, Mara, vamos Hay algo muy importante que quiero contar Es que esta fruta, la maracuyá Cuanto más fea es por fuera Más arrugadita Sí, qué bueno eso, ¿no? A veces uno compra la más lisita, la más linda Y la que tiene el sabor Claro, vos decís, está golpeada, no la agarro Tengan eso Mmm, qué rico, vio leche condensada Es un manjar Mara, ¿a quién extrañas del colegio? Porque no estás yendo al colegio, seguro No Aprovecha a mandar saludos a toda la barra A todas mis amigas y a mis amigos A Luna y a Angie que siempre están y que las quiero un montón Sí, Angie, Angie no vino hoy, por ejemplo Hablando tú un poco Bueno, acá vamos con el maracuyá Vamos, Mara Primero hay que batir las claras a punto nieve Bien, vos se las batió Acá, ¿no es que se mola? La prueba, sí, ¿sí? La prueba Arriba el fin que es que le hagamos la prueba, las claras ¿De quién? Aquí la hay Maru ¿Listo? Bueno, ahí está Muy bien Ve la cara de Coco No, está linda Bien, muy bien Pasó la prueba Se nota que te quiere Coco, ¿viste? Vos que decís que no ¿Cómo seguís? Después hay que batir las claras a punto nieve Después hay que poner la leche condensada Sí En otro bowl Sí Y mezclarla con ¿Con? Ahora bien, ahora bien Con la crema de leche Ahora sí Igual, igual todos atentos porque igual va pasando como con Maru, la recetita por abajo, Maru Subtitulado Exacto Sí, hay gente que está comentando con eso ¿Por qué? ¿El juego de maracuyá? No llega No llega la gente ¿Viste que corre? Va bien Bueno, cualquier cosa Lo pasamos más lento Lo pasamos más lento No es lo viernes No me den bola Les pido encarecidamente Meclamos todo Hay que mezclar todo hasta que quede naranja Ah, mirá Ay, me encanta Ya hoy me voy a tomar un daiquí de maracuyá Sí, yo te iba a decir un trago Y mañana lo laburamos Entonces podemos tirar la chica de maracuyá ¿Habora? Vamos a hacer algo ¿Cómo? Sí, es época ¿Habora? Es época Podemos encontrar bien Vamos a ver a poco le sale algo bueno Hay que mezclarlo y ponerlo con las claras Ajá Ahí está, pará, pará Necesitás otra espatulita Sí, ahí está Qué suerte que te diste cuenta ¿Cómo los años de cocina te están haciendo? Los años Maru Los años, gracias Maru Te agradezco, te quiero tanto Y, son seis días a la semana Sí, son seis días a la semana Si algo no aprendo de rebote Claro ¿Cómo? Claro, por más bestia que sea Algo me tiene que quedar En este pequeño valerito que tengo Contanos, amiga ¿Qué es lo que más extrañás de la escuela? A ver si es que extrañas algo ¿O estás contenta? Bueno, terminemos con la escuela No, por ahí está contenta ¿Qué te gusta? ¿Qué esfuerzo te gusta hacer? Volley Volley ¿Y qué natura? Mirá, ¿sos buena? No No Muy bien, eso me encanta Muy bien, sincero Eso es lo que le digo siempre a Agustín No sos bueno Seguís jugando Divertite Claro, está bueno No hace falta ser primero en la vida No, para nada Es más divertido reírse ¿Sí? Sí No, desde una de las Sí ¿Cómo se deja con intriga a los tontos? La sé pero no te la puedo contestar Porque si no te arruino el chiste La sé es la Coco Ahí está ¿Cómo se deja con intriga a los tontos? No sé Manía, te cuento ¿Vos sabés que me merecieron hace un año y todavía no me contaron la solución? ¿No querés seguir teniendo ese papel? Claro Dios mío Ay, contámelo No, 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 no lo entiendo o si eres un tonto ya, si cancha ya Maru, 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 Maru Qué buen post Maru, 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 alguien se está metiendo Maru ¿Qué pasó? Pero me iba a ir y tengo maracuyá Oh, qué taladro, ¿no? No me hagas fantasear debajo del mostrador, te lo pido por favor Maru Pensamos que se había ido Tengo maracuyá, escuché que quería hacer un daiquiri y lo tengo acá, si te asomás lo ves ¿Sabés hacer daiquiri pelado? No creo que lo haga tan bien como un mara, eh Lo aprendo hoy, no hay problema, estoy remando como loco desde el control Te asomás Mirá, mirá esto, mirá, te pido que mires, por favor ¿Qué? ¿Qué es esto, maracuyá? No lo veo, no lo veo bien ¿Qué querías, daiquiri y maracuyá? Sí, pero tiene que ser espectacular ¿Es lo mío? No, no, daiquiri Hagamos una prueba Perdón, perdón, pará, pará, escuchaste acá Por ahí no se escuchó, ¿qué? ¿Tu daiquiri qué? ¿Te has decido, Coco? ¿Qué? ¿Mir daiquiri es el mejor? Muy bien, Coco Te voy a estar chavos a la noche cocinando acá en Telefe, que estás solo y te voy a fajar, Coco Vení, vení, yo te espero ¡Oh, viste! Es él Te espero en el bulo, decí Un día que cancho a Maru Botana cachonda y comelo a Feneza Ruinar, por el amor de Dios Bueno, viejo Escuchame Ay, me puse la... ¿Ahora no nos revolvemos acá? Escuchame una cosa, peado No quiere decir que porque yo recibí acá a León Blanco, con mucho amor y cariño Van a pasar todos por acá Es uno en un millón No sé, te quiero decir, es uno... ¿Cuándo estuve así, chicos? Nunca Siempre No, no, esta no era la música Siempre hice No está él, así que no me la ponga, bravo Vamos a terminar ¿Hasta cuándo revolvemos, Mara? Hasta que se hagan globitos Se hace... yo no veo, o sí Ah Sí, están los globos No, por ahí no llego a ver, porque yo no veo Qué bueno este postre, me pareció espectacular Qué buena idea ¿Vos lo hacés habitualmente o lo aprendiste ahí? No ¿Lo hiciste para tu familia o no? Sí ¿En serio? Sí, una vez ¿Vos querés ser cocinera o es una cosa más que estás estudiando? Una cosa más que estoy estudiando No lo probás porque tiene una pinta de marcar ¿Quiere ser actriz ella, eh? ¿Quiere ser actriz? En realidad, porque yo le pregunté si quería ser cocinera y eso... ¿Estás estudiando, haciendo algo? ¿No querés hacer algún tipo de actuación? ¿No? No, no, no ¿Eso va un ratito a la heladera? Ah, acá el padrino que fue el que te seleccionó ¿Cómo se portó? ¿Se portó bien acá, Marcelito, cuando hizo la selección? ¿Una actriz como quién te gustaría ser? ¿Te gustaría actuar en Casi Ángeles, algo así? ¿O te gustaría ser una actriz, de drama? Norma Leandro De todo me gusta De todo ¿O tener un programa como Sabor a Mil, el día de mañana? ¿Por qué no? Cuando no sos actriz y estás trabajando acá, ¿no? Estoy buena ¿Está bueno? ¿Te gusta? Sí, te gusta la tele, ¿no? Muy bien ¿Te sentís cómoda acá en las cámaras? Sí Qué rico A ver Ay, Mara, mirá qué buen regalo tengo para vos Mirá lo que te ha ganado Hoy hay que ir a una niña que trae mara de varón Tenés que dar una vuelta, Mara Ahí está Mara, vamos, Mara ¡Oh, mora! Bienvenida, misiquita De varones Escuchame, es una buena tarea Es una buena tarea para mamá hoy Enseñate a andar en bici Dice que no sabe andar en bici Yo tengo la... Hoy me toca a Sofía Lo más complicado Sí, decirle a mamá Ya sabe andar, pero ella es mimosa Y le gusta que la mamá le tenga Traté a chocársela que se la lleve cero caeta la nena Está bárbara para aprender Cuidado Cuidado ¿Prenás con el pie? No, ayer piensa en el bici con toda la familia No vivo acá un productor ¿En serio? Ah, mirá Bueno, me ve farmacista y bicicleta Marita Le damos un aplauso a Mara Que viene a cocinar con nosotros hoy ¡Bravo! 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 ¡Bravo a la pulgar, señores! Muy bien, es tuyo Es tuya, abiertala Vamos a decir que mande varios Mirá que vayas a Mara que viene Con aloe vera Me va a ponerse de subir Bueno, ahora viene nuestro postre Que es un deliz total Tiene cara de gastón de esta noche Que la mujer le haga un postrecito de estos Es como... Sí, es seductor este postre Ojo al peojo Que es un postre como para seducir a una mujer O para terminar de conquistar un hombre No es que está tronando en tu casa afuera Es el collar de Maru que está haciendo Corren un poquito Perdón, es lindo, ¿eh? Me lo puedo llevar a cargo este Es muy lindo, sí Hay un par de cosas en casa que me gustan Ahí está Bueno, vamos a poner Yemas de huevo Huevos enteros Qué huevo de cáscara frágil este, ¿eh? Sí Sensible al tacto Sí Enseguida tú ¿A qué se debe eso? La gallina a lo mejor no está alimentada como corresponde ¿Será? Claro, tiene que ver Podemos llamar a una especialista en huevo Ah, mirá, yo Yo doy uno Ser una especialista en huevo es este ¿Sí? Me suegra Me suegra, puede ser marco A ver, contanos, explícanos Vamos a utilizar este dulce de leche Delicioso ¿Podemos decirlo, Liliana? ¿De qué marca es el dulce de leche? Sí, se puede ¿Podemos decir? Liliana ¿Podemos decirle quién es el dulce de leche? ¿De nuestros amigos? Y ya está Son amigos Son amigos Bueno, yo trabajé para ellos muchos años Hice giratas por la costa Y ahora me da intriga Ofreciendo dulce de leche ¿En serio? Sí, obvio Hacía postres, cocinaba la costa No era el momento que lo conocía Coco Se hubiera divertido ¿En serio? Girábamos por todo el país Hacíamos clases de cocina Por todos lados ¿Qué le fue ayer? No, digo porque le hubiera divertido Que lo llevaba por la costa Pina Marca Una vez a Pina Mar ¿Una sola vez te va? ¿Qué cómodo, durmías en esa casa? ¿Raca? ¿Cómo, chico? ¿Una casa rara? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Está mezclando marcas este chico ¿De dónde la costa o no? Sí, pero era otra cosa Este verano Este verano Con tal de caer Dijo que está Este verano Yo pienso que tendrías que tener Un parador propio En algún Uy, mirá, Coco Qué lindo, eh Sí, sí Porque hay que laburar Verano Sí, algo sí Yo me voy para la otra punta Totalmente me muero de vergüenza No, me voy a visitar Depende, hay un trabajo ahí Lilea Que está tratando de sacar Ah, mirá vos Sí Por ahí te incluimos Llame a Coco Para algún parador, ¿no, Coquito? Un parador para Coco Bueno, chicos, es muy simple Atento No, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un juego Es una receta muy secreta La vamos a hacer rápido Para que se dé cuenta Se dé cuenta Y no se cuenta Es un volcán de dulce de leche Sí Para mí lleva tres huevos Tres lemas Es muy secreta Toda la gente Muy difícil de conseguir Esta receta no vale la pena darla Es muy difícil de conseguir Coco hecho malabarismo Yo otros tantos No se imaginan Lo que hemos hecho Y no he hecho Para conseguirla Es verdad Es verdad Lo que les estoy diciendo Eso para ver El corazón de Margotana Lo que es que lo abrió Quedó justo Entonces lo que cuesta Tiene que costar al otro ¿La pescaron? La pescaron Lo que no pescó Chau, chicos Pondo fuerte Y qué lástima Es así Explota el teléfono Y va a explotar el teléfono Va a explotar todo Explota, explota, explotó Es así, chicos Nos costó mucho Ustedes no No estoy diciendo chistes Coco, no me creen No, es verdad No saben No saben lo que hicimos Para conseguir esta receta De un restaurante afamado Afamadísimo Yo no voy a decir Que siguen pasando Para abajo De Punta del Este Un restaurante afamadísimo Cuente más Sí, no voy a contar más Porque me van a llamar Claro, me van a decir Ajá, me sirve de la receta Te tomás una limonada Te tomás una caipirozca Repetí la caipirozca Y a la tercera le decían ¿Tú molestabas con la caipirozca? Sí, bueno Paran un poco Sí, me parece que me voy a visitar A mi amigo Y le voy a pedir una ¿A qué amigo? A mi amigo Ay, ¿qué me hace ruido con la boca? ¿Qué me hace ruido con la boca? ¿Tú te pones celoso? No ¿A vos qué? ¿Quién es vos? A risotto Vamos al horno Al horno Sí 12 minutos exactamente Ah, poquito Sí Tiene que ser preciso Una precisión de relojero 12 No puede pasar de uno menos De uno más No se la como ni agancho Si pasa de 12 minutos No, hay que parar 12 minutos ¿Qué hacemos mientras? ¿Jugamos al Antón Pirulero? ¿Te acordás? Antón, Antón, Antón Pirulero Al don, al don Vamos ahora a hacer las aventuras De la nave de Omi Uy, qué bueno Es Leo Chichi Germán Vengo de Omega Un planeta cuadrado Y chiquito Muy chiquito Suban a mi nave espacial Llena de colores ¡Es genial! ¡Aaah! Uy, ah, wow ¡Hola! Hola amiguitos Suban Vamos a jugar ¡Hola Omi! ¡Qué lindo que estén aquí! Miren, traje manzanas para todos No son suficientes Germán Nosotros somos cuatro ¡Cuenta! Uno, dos, tres, cuatro Leo, ¿no ves que Germán es pequeño? No conoce los números Por eso no sabe contar Solo trajo dos manzanas ¿Contar? ¿Los números? ¿De qué hablan? Números Nos ayudan a contar cuántos juguetes hay en nuestra habitación O cuántos amigos tenemos Entonces, ¿no nos alcanzan estas manzanas? Nave, llévanos a jugar con los números ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¿Y eso? Son dos mariposas ¡Una, dos! Miren, cuántas montañas Son muchísimísimísimas Es verdad, pero ¿cuántas hay? ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Miren! ¡Un árbol con manzanas! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Amigos, sé los números! ¡Ahora tenemos manzanas para todos! Cuento uno, cuento dos ¡Uno, dos! Cuento tres, cuento cuatro ¡Tres, cuatro! Cuento cinco, cuento seis ¡Cinco, seis! Cuento siete, cuento ocho ¡Cuento nueve, cuento diez! Somos cuatro amigos ¡Uno, dos, tres, cuatro! Somos cuatro amigos ¡Uno, dos, tres, cuatro! Somos cuatro amigos ¡Que aprendimos a juntar! ¡Omi! ¡Leo! ¡Sí, sí! ¡German! ¡Adiós, Omi! ¡Que tengas buen viaje! ¡Adiós, amiguitos! Voy a contar las estrellas ¡Hasta la próxima! Vamos a hacer el budín de fécula maíz De atrás para adelante, ¿no? Les quiero decir De atrás para adelante Les quiero decir Esto es un manjabén y milerica ¿A vos te gustan los budines? Sí ¿Es un buen budín o no? ¿Son más budineros o son más del té? A mí me gustan budineros Son más teteros ¡Epa! Está bueno, ¿no? Vení campada La combineta, la combineta Este, te digo A Diana le va a encantar ¿Vos sabés que encima Con dulce de leche Ya en vez de dos porciones Se comen una los chicos Es súper rendidor Yo uno me voy a llevar hoy ¿Sí? ¿Te vas a llevar uno entero? Sí, por ahí me llevo el del horno Si tiene mucha Está bueno, ¿no? Se desarma en la boca ¿No es el efecto? Sí ¿Quién es el señor? ¿Qué tal? ¿Quiere probar el señor? ¿Qué te vamos a ir a probar? Manuel Hernández de la... ¿Cómo era? Manuel Hernández de la... De España ¿Estás saliendo con alguien de acá? Estoy casado Está casado, chicos Está casado Está conforme, tío Yo me digo que yo lo veía Como no veo nada Pensé que era de Natales Como estaba el pelado Se puso el... ¿Está bueno? Bárbaro Está casado Mirá cuando se lavó la mano rápido Para que en casa... Sí, no lo cuestiono Estoy viendo como hay gente arriesgada Hay gente que no ¿Quién es arriesgado? Da nombre Porque a mí no me va esto de decir las cosas Y no dar nombre, ese apellido Yo imaginate Hace un mes que estamos con el Puma Imaginate todavía Estoy ahí, todavía Claro Vos sos lanzada Escuchame, no entiendo esto de la manteca que no bate Pero en fin Que hay manteca y azúcar Sí Está como suelta Vamos a comer ahora, ¿no? ¿No? Ahí está ¿Quién que lo saquemos de ahí? Sí, saquémoslo porque me atosía el ruido ¿Quién que lo mandamos en un bol? Sí, vamos a poner un bol Vamos a incorporar... Esta torta parece así fácil, pero no lo es ¿En qué restaurante lo chorearon? No, porque este... No Está a los 12 minutos, ¿no? Vos estás controlando, ¿no? Sí, sí, sí Faltan 3 minutos Sí, mirá que yo puse el cronómetro, hablando en serio Estoy mirando todo el tiempo Chicos, esta torta... No se dispersen Se está dispersando el grupo Vamos, Marce Chicos, orden, orden y progresión Si te están cayendo los ojos, te acostaste tarde anoche O te levantaste sonámbulo Ponemos los huevos, uno a uno Huevos frescos de la huerta ¿De qué huerta? Del gallinero La huerta es una cebolla Bueno, escúchenme una cosa Este budín parece una pavada, pero no lo es Porque el único sustento que tiene es la fécula Entonces hay que tener mucho cuidado Y siempre tiene que estar la manteca bien blanda Manteca pomada Es un budín antiquísimo Se llama budín de arena, en realidad ¿La manteca pomada me puede servir para gustar los zapatos? Las cosas que hay que escuchar Atentí también que van pasando siempre los ingredientes por abajo Budín de arena ¿Por qué budín de arena? ¿Por qué? Porque se comen marrón planta O San Torch O San Torch ¿Por qué más asamble? Porque es la fécula, le da un efecto de arena Y hace que se desarme en la boca al primer tacto con tus labios y tus dientes Cuidado con las aguas vivas Vamos a poner muy poca cantidad de harina Muy poca Tamizada Tamizada Mezclada con su novia la fécula Y un poquito de polvo Son, medio que andan Sí, andan ahí juntitas Me está quedando el bol un poco chico Lo voy a pasar acá Yo no quiero parecer Olfa al lado tuyo Pero vos no digas No hace falta que aclare que parece que es fácil y no lo es No lo es Que vos lo hagas bien Es un arte Y no por eso No A vos me parece que hace fácil lo que es difícil Entonces ¿Por qué te voy a explicar una cosa? ¿En serio? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Si ustedes no baten bien la manteca y quedan grumos de manteca Olvídense que va a salir bien Es lo que le pasa a Monzón Bueno Hoy me decían No sé batir bien la manteca Después que se rompió 200 globos ayer Se llevó a marzo la batida de la manteca No, no Globología no es eso No, la batida de globo en la playa Probablemente Gastó 362 globos O me equivoco La gente cree que vayan a los post cumpleaños A aplastar con globos La gente de efectos especiales Miralo, miralo, miralo Por favor, cordobés, te pido Mírenlo Ahí está ¿Sabés que le queda mejor que la realidad? Eso es una cosa que Llamó a la mujer ¿Quién quiere que se lo deje? No, le llamó a tu señora Dice que vayas así Que es mejor Que de la otra forma asustás a los chicos Que no te hagas celoso Hay muchos artistas detrás de cámara acá Eso es lo que me gusta de este programa Que todo el mundo muestra su cualidad Salvo yo que no sé qué hago acá No quiere decir que sea buena Pero hay cualidades, Beto Ahí está Esto está Hay que hacer ¿Ya está? Rayo Limones Chicos, esto está Discúlpenme Pero no podemos esperar No, no Momento Poneme una música de intriga Uy, ahí hay Está, ¿no? Sí, sí Otro momento de interrupción En sabor a mis señoras y señores ¿Qué se sabe abajo? El volcán de dulce de leche Ya lo dijo Maru El que lo pescó, la pescó Y el que no, no Se lo perdió No Es un postre muy pedido Muy solicitado Es justo a tiempo Pierde, Coco Bueno, miren, ¿eh? Tiene minutos 50 No llegó a los 12 minutos Necesito un candidato valiente Para tomar este postre Yo tengo el candidato valiente Ya, chicos Monzón Volcán Ahí está, Volcán Roberto Delca Vamos, Monzón Venga Es una mezcla de Monzón y Galínez Es él Venga Sopla, soplá porque morís Menos mal que no tenés que hablar, ¿eh? Estás preocupada Vamos, Carlito Ah, mirá, con helado todo Dale que va Con helado anestesia la boca Dale que va Y ahora viene el tinto, ¿eh? Pegadito Oh, querés un opor Le vamos a dar bien grande Por divertirnos con los globos No lo puedo pasar Claro Ahí va Es como que es raro Que un tipo te haga reír Pinchando un globo, ¿no? Oh, ah, ah ¿Está bueno? Pasó el desafío, pasó el desafío Chicos, esto es Un manjar inimaginable ¿No le falta un minuto? Esto es espectacular ¿Vas a probar? No, Coco, Coco Ya dejó de ser inimaginable, Maru Vení Gastón Vení Gastón, comí como tres Me llamó la noche y me dijo Estoy intoxicado de volcán No, en serio Sí ¿Sabés lo que da almofado? Está intoxicado del escadario en realidad ¿Sabés lo que da almofado? El estómago de Coco en el volcán Vení Gastón se da Coco se da almofado 400 No, hasta la venta Uy, 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 uy Muy bien, Gastoncito, muy bien ¿Está bueno? Chicos, nunca en su vida comí algo tan rico, ¿eh? Mirá, ahí está llamando ¿Alguien en línea? Sí Hola Hola ¿Cómo te va? ¿Quién habla? Ricardo desde Orlando, Ricardo desde Orlando, Ricardo desde Orlando, no va a ser Orlando desde Ricardo, estoy con Orlando en este momento, no Dios, estoy con Orlando, que estás con Mickey Mouse, vos serás el señor que me llamó, no te vas a reír pero trabajo en los parques, ¿sabes lo que me pasó? Ricardo, 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 me pasó un día, una mañana estaba echando el canal muy aburrida y escuché una promoción que decía, llámenle ya al cero no sé cuánto para ganarse el viaje a Orlando, ¿só vos? No, yo soy Ricardo que vivo en Orlando, Maru, y te veo por Telefón Internacional. Sí, claro. Tiene una voz de Zapping, tiene. Es una voz que me suena tan... Vení Ricardo, que tengo un postrecito calentito para darte. Vos sos mi postrecito, Maru. Vení Richard, vení. Vení Ricardo, es más, estoy apelando al último recurso que se llamó, nada de distancia, Maru, ¿qué hago, bebé, Ramos? Vení Richard, que te lo doy calentito sin heladito. Lo único que se va a llevar a este muchacho es... Me falta quemar la lengua, Maru, ya te voy a venir. Es el tratamiento de achaga que te lo vamos a dar gratuito si te ponés algo de peso. Igual que sea pure, ¿eh? Maru. ¿Qué? El programa está buenísimo. Gracias Ricardo, muy bien. Sí, génial, muchas veces. Qué suerte, Richard. Gracias Ricardo. Escuchame, lo mejor que podés hacer es invitarme con todos los chicos a Orlando. Yo trabajo en el parque, Catoliente. Mejor que lo más caro, la entrada al parque. Más caro. Yo puedo conseguirte entradas porque te vas a reír, pero hago de Pluto. Se está trabando la lengua, Richard, no te escucho. No se escuchó la L. Hola, hola. No se escuchó la L de Pluto. Cortó, cortó, cortó. Ay, se cortó, dijo, mirá. No, que está la policía, Richard nos dio. Bueno, ahí tenemos el budisito, el volcán, un éxito, chicos. A ver, yo lo miro. Juguemos a gallitos ciegos. Preparados. Listo, ya, ¿quién agarra el sufle? El volcán. ¿Eh? Listo, ya. A ver, ¿quién agarra el volcán? Ahí está. Alguien desaparece. A ver, las manos, la mano mágica. ¡Ya está! ¡Basta! Oiga, siempre lo mismo. Siempre son los mismos. Siempre Marcelo Mateo, siempre los mismos son. Es verdad. ¿Quedó uno? Quedó uno, eh. Quedó uno. Preparados, listos, ya. ¡Ay! Adriana, dáselo, che. Guardáselo, Adriana, guapé, que vienen ahora. Ahí está. ¿Quién lo agarró? Adivina. ¿Quién va a ser? Para Adriana. ¿Quién va a ser? Mirá Marcelo Mateo, ¿quién va a ser mojado? ¿Un pan? ¿El volcán? Bueno, el budis cocina. A horno bastante fuertecito, en horno bajo. Aproximadamente unos 40, 45 minutos. Déjenlo que levante, no lo aplasten. Ya. Déjenlo que levante, porque uno tiene la tendencia de ponerlo en horno bajo y el budín se apelmaza. La realidad es que no, necesitamos que levante. Entonces, horno fuerte, medio calentito, budincito, y a la tarde tomamos la leche. Y ahora nos vamos a cantar. Antes decimos que estamos el domingo. Acuérdense que estamos el domingo a mediodía. Y nos vamos a cantar con Adriana. Con Adriana. Vení, Adriana, contanos cosas. Vení. Vení a contarnos. Vení a contarnos cosas antes de cantar. Contanos, porque me estuviste contando algo de cosas muy lindas. Contanos, vea, estoy toda sucia. Contanos tu show, contanos todo. Contanos, me dijiste algo muy bueno. Que va a ser el cumpleaños del sapo Pepe. ¡Oh, no! ¿Cuándo? Y estamos de festejo a partir del 18 de julio en el auditorio de Belgrano a las 4 de la tarde. Es de cáncer conmigo. ¿Viste? Es un bonazo. Un hijo también es de cáncer. Yo también de cáncer. Yo iba al colegio ahí. ¿Sí? Mirá, es hermosísimo. Es divino. Es precioso. Muy bien. Así que estamos preparando la fiesta sorpresa. Si lo llegan a ver a Pepe, no le digan nada porque es un ofensa. ¿Cómo ven los videos tuyos que trajiste otra vez? Mis chicos, están enloquecidos. Un día en mi casa, Adriana. ¿En serio? Es verdad. Te hizo cocinar fija, ¿no? No, me convidó. Me fui en el auto y me mandó los cereales riquísimos. Muy bien. ¿Y ahora con qué nos va a salir? Sí, también el micrófono. Este micrófono tiene... ¿Viste qué lindo? Muy bien. Está toda bloqueada. Claro, viene la novia del sapo Pepe. No. No. No tiene novia. Está jugando. No, no, para mí no. ¿En serio? No, no, pero de jugando. De jugando. De jugando. Tengo una estría, no la conozco yo. ¿No la conocés? No. El nombre se lo pusieron los chicos. ¿En serio? Sí, sí. A nadie en la producción se le había ocurrido este nombre hasta que en el teatro pregunté cómo les parece que se puede llamar esta amiga tan querida de Pepe. Todos a coro dijeron Pepe. Esa tan simple. Era así. Así que si vamos con la música, ella parece serena. ¿En serio? Parece Pepe y Pepe. Vamos todos los chicos a bailar con la Diana. Hola, Pepe. Ahí está. Bailamos. Saludos a todos. Todos los amigos que están mirando en casa. Hola. ¿Lista para bailar? Ella es mi amiga Pepe. Presten mucha atención. Se enamoró de Pepe bailando esta canción. Saltito para un lado, saltito para el otro. Moviendo bien la cola para aquí y para allá. Levantando una mano, levantando la otra. Saludos a los amigos, se ponen a saltar. A saltar en casa a todo el mundo. Como salta, Pepe. Pero bien alto eso. Muy alto. Salta, Pepe. ¡Ah, sí! ¡Bien! Pepe es muy coqueta, alegre y divertida. Pepe está enamorado. Y salta todo el día. Saltito para un lado, saltito para el otro. Moviendo bien la cola para aquí y para allá. Levantando una mano, levantando la otra. Saludos a los amigos, se ponen a saltar. ¡Bravo! Adriana es con nosotros. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Nos vemos el domingo! ¡Hasta el domingo al mediodía! ¡Gracias Adriana, adivina! ¡Gracias! ¡Nos vemos el domingo! ¡Bajaba! ¡Bajaba!